Hey, buenas a todos, aquí Bullerres ¿Cómo están? Estamos de vuelta con un nuevo episodio Y con el último episodio del año ¿Qué tal, Vegetta? Uy, pero que muy bien Y bueno, feliz año a todos No sé cuándo publicarás esto, pero feliz año Por si acaso lo publican más tarde de lo normal Efectivamente, lo publicaré justamente Antes de que toquen las campanadas Para que nadie lo vea, porque todo el mundo está en latinoamérica Hombre, en latinoamérica sí Pero al menos aquí en España Nadie lo va a ver porque va a estar todo el mundo dentro de las campanadas Bueno, pues lo verán después y dirán Ostras, sabes, lo típico que la gente ve en las noticias Y así vivieron la noche vieja En Australia y saben fuegos artificiales Y así en Londres y dices ¿Y cómo vivirán Willy y Vegetta la noche vieja? Y así lo verán Exacto, aquí sentados, pero bueno Que igual que me llamas Vegetta Llámame Ostras Se viene, eh Llámame Da Majestad Madre Bueno, ahora que me dices esto Eh Estoy flipando, la verdad, nunca te había visto tan guapa Gracias Willy Bueno, me has visto muchas veces guapo, pero así de guapa nunca, eh Oye, y porque tengo la capa en la espalda, pero no veas este vestidito Que espalda mamón Uff, no deja nada la imaginación, no Si, 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 no, además que me hace una V en la espalda Es súper curioso, la verdad que me siento súper cómoda con este vestido Uff Que bien, porque bueno, yo te voy a enseñar mi vestido Lo tengo aquí, es que Lo tenía, digamos que para las ocasiones especiales, sígueme Bueno, te sigo, te sigo Wup, eh, ahí estamos Perfecto, oye, fin de año, eh Que no hace daño, ostras nuestros niños Si, 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 parece que fue ayer cuando Cuando eran niños Ah, Ivana sigue siendo una niña Pero el tuyo Madre mía, el mío ya es un hombre Es un hombre hecho y derecho, Navidín Con pelo en el pecho Te pone que profesión tiene Atlético Profesión me pone, eh, profesión Villager Madre mía, porque hace de aldeanos muy buena Es que es un buen actor, míralo El mío es simplemente, bueno, la mía es mi hija Que ahora vendrá a tomarse las uvas, claro Oye, y esta chica que está aquí ¿Alison? ¿Quién es Alison? Yo que sé quién es Alison, tío, está aquí Igual llegan así, porque sí, ¿sabes? La gente llega Es que se ha corrido la voz Sí, claro, claro, dicen, ostras, es que en esta aldea Se celebra las mejores fiestas del año Se ha corrido la voz Y es normal, porque bueno Antes de nada quiero que veas Vegetta Sígueme, sígueme Te sigo, te sigo, bueno, llámame Damajeta Damajeta, sígueme, ostras, Zacarias podría venir a... Bueno, no, da igual Tampoco te la juegues, anda, Zacarias Vale, vale Digamos que de alguna forma, ostras, Strut Ostrot Ostras Ostras Se podría venir, ¿no? Porque ya que no ha venido la cena de Navidad Sí, es verdad, también que se venga Zacarias Es que si nos la jugamos, nos la jugamos contigo No Ha pasado mucho tiempo Vegetta Pero tenía algo aquí Tenía... Pim Pim, 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 pim Voy a dejar aquí mi armadura Ahí está Muchas gracias, camarero Necesito, ponga una copita, camarero Oye, pero si vamos... Increíble Mira, dame la mano Hermano, toma, toma el pie que está más sano Bueno, que se puede ayudar Bueno, que lluvia Pero tranquilo, que con una canción se va Y que canción es esta Ostras, los poderes de la Majeta, la auténtica Hombre, la auténtica que viste y canza Y porque no me he puesto tacones hoy Y si no... Vale, te sigo Podrías haberte los puesto Podría perfectamente, pero tampoco quería sacarte dos cabezas Vale, ahora lo que vamos a hacer va a ser, Willy Lo siguiente Necesitamos comida para este gran festival Claro, porque la gente no sabe que vamos a tomar No uvas, sino que vamos a tomar galletas Porque claro, podemos tomar lo que nos dé la gana Y para eso, he plantado aquí, Vegetta Un árbol Un árbol en el cual, pues, he colocado todas las semillas que teníamos Y aquí vamos a sacar un montonazo de cacao Vale, cacao del bueno Cacao del campo Comemos un poquito Ahí estamos Bueno, no comas porque tienes que guardarte espacio para la cena Tienes que guardar espacio para la cena, ¿no? No, si yo cuando estén viendo este video Ya estaré cenando, estaré chaval Tumbando en el sofá diciendo, por favor, que alguien me mate ¿Sabes? Ese es el típico momento ¿Tú que sueles comer en noche vieja? Pues, menos que en noche buena, la verdad ¿Menos? Si Pues yo también menos porque si luego salgo con los amigos o lo que sea Bueno, no me gusta, ¿sabes? Si, no te gusta empacharte ¿Sabes que te dije que tuve un empacho? Si O empachado Empachado Vale, en caso, Vegetta, tienes aquí doce Vale Muchas gracias, majete Doce galletas Si, si, este año vamos a tomar galletas ¿Sabes que podíamos hacer? Flechas de galletas Pues las hacemos, ¿eh? Se pueden hacer Se pueden hacer flechas de galletas Y por cada, cada campanada una flecha que te comes A ver, a ver, a ver, a ver Yo tengo, ¿eh? Tengo doce flechas de galletas, Willy Se viene, ¿eh? Mira, observa Pero claro, usas las que no son, ¿no? Vale, espérate, espérate Ahora sí Ah, pues las otras no las puedo usar, así que mejor no te las juegues, ¿eh, Willy? Vale Y esto así que... Ah, lo mejor Me quedo sin galletas Mmm No, 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 sí que se puede, sí que se puede ¿Se puede? A ver, déjame, déjame las flechas Toma A ver Estamos doce, madre mía Igual, esto es improvisado por completo, ahora sí que sí, ¿eh? Espérate un momento que me la estoy jugando A ver Ah, dices ponértelas en la otra mano Sí, pero no, no Te las has jugado, ¿no? Nos las hemos jugado Bueno, pues nada, algún día sabremos para qué sirven las flechas de galletas, la verdad Hombre, pero nos las podemos comer Sabes, nos las podemos tirar así al cielo Uh, uh, para mí una flecha Madre mía Bueno, es que hace chicos Hoy hay muchas novedades, porque... Bueno, dijimos bastantes cosillas Y es que cada año se hace un ritual El día de año nuevo, ¿verdad? De noche vieja Y lo vamos a empezar este año En Karmaland teníamos uno Pues en Apocalipsis nos vamos a inventar otro Efectivamente, y bueno Antes de nada Vamos a llevarnos a todos los aldeanos, ¿no? Porque tienen que estar presentes Eh, por supuesto Presentes y Vicentes Sígueme Vale Les tiendo yo a seguirme Vale, Heriberto Bueno, Heriberto Mejor dicho Trotuman síguenos también Venga, ¿por qué no? Sígueme, ahí estamos Se va a venir luego Arturo Sígueme Hombre, Arturo vendrá con Artemisa, ¿no? Imagino Vendrán todos Cuidado, no dejemos las puertas abiertas Del castillo Que luego nos pasan Los niños vendrán 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 también Nos las jugamos Venga también los niños ¡Vamooo! Que como venga un creeper aquí Se nos carga el poblado ¿Arriba del todo? ¿O aquí abajo? Aquí abajo, aquí abajo Que lo vean Porque claro, las campanadas hay que darlas Como si fuese noche Esto es como la puerta del sol, ¿no? Exacto, exacto, exacto Quédate aquí Quédate aquí Vale Quédate también aquí Vale Establece su hogar, Willy Que si no se van a pirar Establece el hogar Ostras, están durmiendo Es que claro Como se vea que hay gente Que no aguanta esta noche ¿Tú te aguantabas de niño? Sí, siempre Ah, pues yo no Yo es que me iba a dormir a las 10 No, a mí me gustaba Porque mi abuela se ponía a bailar Y pues a mí me gustaba verla bailar Y ya está ¿En serio? Sí, 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 sí Mi abuela se ponía a bailar Con las castañuelas Allí en Málaga Madre mía Establece el hogar, perfecto Y ahí estamos Muy salerosos éramos todos Vamos Vale, pues Claro, que es lo que falta Arturo y Artemisa, ¿no? Exactamente Arturo y Artemisa No se van a perder este festival Y Strut Strut, deja Strut Bueno, pues Strut Todos para acá Strut no No sé por dónde empezar a contar Todas las novedades que hay hoy La verdad Vamos a empezar Pues, pues bueno Yo tengo una, una sorpresa ¿Sí? Sí, sí, sí Tú sigue con tu episodio Y luego te lo cuento yo Uy, ¿qué pasa? ¿Hay fiesta ahí? Hombre, que sí, fiesta Fiesta la que le va a dar esta La espada Vamos Arturo, Artemisa Vamos Para dentro toda prisa Vamos Ahí estamos Ostras Perfecto, los tengo ahí Mira cómo están mirando ahí Madre del amor hermoso Vale ¿Cómo va a ser nuestro ritual? La gente se lo estará preguntando Y es que vamos a coger Una oveja Dos ovejas Dos ovejas Y dirán ¿Cómo la van a subir hasta el campanario? Pues con la grúa no Claro, porque esto es tradición Toda tradición ¿Y para qué es todo esto? Pues evidentemente Todo esto lo necesitamos Para que tengamos buena suerte Al comienzo del año que viene Efectivamente Vale, pues da majeta Con su grúa Vale Usted, caballero Esta imagen Nadie me diría que Que la iba a tener Pues mira Esta menos aún Vale Abreme la puerta por favor Abreme la puerta Que me saco Uy va Pues nada Para otro lado No te preocupes Willy ¿Por dónde? Uy Mira Me ha traído un bloque El zombi Muchas gracias Venga Hasta acá toma bloque Ponme un bloque aquí Willy Que pueda subir Vale Se viene Se viene Vamos Vamos a ver chiquilla Ahí estamos Muchas gracias Willy De nada ¿Crees que va a poder entrar? Dime No, nada Decía que si iba a poder entrar Pero sí Si, si puede Vamos, si puede Vamos, vamos, vamos La oveja Se viene, se viene la oveja ¿Eh? ¿Hasta dónde la suba? ¿A lo más alto? Hasta lo más alto Claro que sí A lo más alto Ya verás como va a pillar antes de llegar Vamos Si, si, sube, sube Por aquí, por aquí Ahí estamos Ahora sí, perfecto Uy, que me caigo yo Vale, vale, vale Vale, vale ¡Ahora sí! Vale Se viene Pues espere, aquí no, aquí no, aquí no Que aquí no Bueno, sí, sí Sí, para que nos caiga directamente la comida En el plato En el plato Para comérnosla Vale, cuidado que parece que la noche está acabando Pero no, no hace más que empezar Vale Ahí está Vegetta Se viene Se viene El ritual La primera oveja Todo sea por la buena suerte ¿Eh? Exacto Tres Dos Uno Para eso nos queda otra, ¿eh? Nos queda... Espérate que igual la puedo pillar de aquí, Willy Un momento, un momento, un momento ¿Tú crees? Esto ya sería otro level Esto ya sería otro level Sin tener que bajar Parece... Parece la... Las típicas máquinas que son con un gancho Vale, vale, no se puede bajar más Digo, ostras, chaval Si lo consigo, flipo, ¿sabes? Pero por desgracia no se puede Uy, y ahora no sube Vale, esto por aquí Esto me lo pongo de nuevo Tengo... Oigo tú Se me ha quedado... Ahora, ahora parece que sube, ¿no? No parece nada, la verdad Tranquilo, lo que no sube baja Estamos aquí Ovejeta... Uy, guau, chaval Me llevo un bloque Vegetta ¿Qué pasa? ¡Eso no es! Bueno, también dicen... Dicen algunos que son también vacas Pero queremos ovejas Queremos ovejas Seguro... Tengo aquí la vaca, ¿eh? Que... Va, tengo la oveja Tengo la oveja La oveja pelleja Vale No, no, tienes que salir por dentro No, no voy a salir por fuera Vale, esto por aquí Perfecto Ahí estamos Oveja, sube, hija mía Tu tío, creo que es tonta Willy No, no, ya puede, ya puede, ya puede ¿Ya puede? Que no puede Espérate, espérate Esta... Esta es más tontita que otras, eh Te lo digo Yo creo que es porque has hecho algo raro No pasa nada, mía Se soluciona así Cogemos Lo ponemos de nuevo No, es que es como que el gancho está para... Hacia más, ¿sabes? Si tío, pero no sé subirlo A ver, déjame una mía A lo mejor a mí no se me ha quedado configurado Vale, ahí estamos Y toma, el mando El mando Claro, porque cada uno tiene que... 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 Soltar una... una oveja Vale, dale click izquierdo Willy Sobre la oveja Ya está Vale Buenísima Ahí está ¿Vamos? De cuesta, espera, espera Que esto lo he solucionado yo No, espera Ahí está Ah, vale Esto es lo que hemos tenido que hacer antes, ¿no? Si Venga, venga oveja Veee 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 Vamos, ovejita No, tienes que haber colocado un bloque a lo mejor Ya está, ya está, ya está, ya está Ostras, que se salen todos así Vale Jope, ¿cómo quieres ser las elegidas, eh? Si, claro, es que todo el mundo está deseando ser la elegida para estas fechas Hay peleas, eh, en el rebaño Hombre, ¿peleas? ¿Qué te iba a contar yo? ¿O se están escapando? Que esa es otra Vale No, 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 no Estoy subiendo, Willy Vale ¿La abeja cómo va? ¿Dónde estás? Ya estoy arriba Ostras La veo, la veo, la veo, la veo Vale, para soltarlo lo que tienes que hacer es quitarte la pechera, ¿vale? Vale Acércate al borde Se viene Oh, eh, espérate, ¿y por qué no hacéis la miniatura aquí? Porque no tengo el traje Que ese tontito Vale Venga Tres Dos Uno Esto es suerte, Willy, esto es suerte para todo el año Pues sí Madre mía Uy, qué bien, gracias Esto Sujetame, sujetame Vamos Confía en ti Me juego a la vida, chaval Así es como se tratan a las damas Vamos, vamos, vamos Uhhh Qué sensación más extraña ¿No te dejas huir? ¿Te imaginas que te consigo tirar? Que no, no, que me tiras, que me tiras de verdad Vale, dime Uhhh Vale Tranquilo Dejo aquí esto Oye, pues muy bien Primera parte completada, ¿no? ¿Pero cómo que dejas ahí eso, Willy? Eh, bueno, ahora lo cojo Ya está ¿Pero qué dice? Vale, escucha, Willy, prepárame en la... en el plato si puedes unas cuantas galletitas Vale, estoy a preparar aquí once Vale, once, bueno, espérate que me falta una Uy, parece que amanece, Vegetta Vale, ¿qué dices? Que va a amanecer, Willy Por favor, ¿pero qué dices? Si esta noche te no hemos dado las campanadas estas pa' que... pa' que amanezca, dice Madre mía, pichón de mar Vale Ueh ¿Ha sido la primera campanada, podríamos decir? No, 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 no ha podido ser Ah, vale, qué susto Willy Vale ¿Y qué hacer? Eh... ¿Qué era lo siguiente? ¿Pelear? Matar a unos... ¿Yander? ¿Y quién es Yander? Ostras, qué ovejote, ¿no? ¿Ovejote morenote? Bueno, morenote, morenote Literalmente Dice Ve, 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 sola oveja vieja Y vengo para deciros... Decir... Decirnos... Que estamos cansados de vuestros rituales... Ve... Ve... Estúpidos Léelo tú, veja, léelo tú Ve... 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 Soy la veja vieja Y vengo para decir... Ve... 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 Estamos cansados de vuestros rituales... Ve... Ve... Estúpidos... Esperamos que sea la última vez parguelitas... Pero es una oveja... O sea, a ver, a ver, a ver, a ver... Ve... Ve... Que viene una oveja a decirnos que... Que paremos de hacer rituales... Exacto... ¿Sabes qué significa esto? ¿Tienes una grúa? Tengo una grúa... Pues dale... Pues... ¿Sabes qué? ¿Cómo? ¿Cómo se soluciona esto? ¿A grandes males? Ahí... Uy... Pero dale... Ahí está... ¡Perfecto, Willy! Grandes remedios... Ya verás... Ya verás qué gracia le va a hacer... Ve... ¿Por qué? Willy... Madre mía, pobrecilla... Oveja... ¿Por qué Willy? Espera... Igual necesita una leche en el culo, ¿no? Es como que cuesta, ¿no? Sí... Igual si te subes y la subes... Vale... Escucha... ¿Le puedo sacar leche? No vale ni para leche... Espérate, espérate un momento, espérate un momento, espérate un momento... Tengo una idea... Vale... Ya está... Me construyo hasta arriba... ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡A grandes males! ¡Mira qué miedo tiene! ¡Mira qué miedo tiene! ¡Grandes remedios! ¡Que nos amenaza! ¡Que nos dice que parguelitas y no sé qué! ¡Pero que estamos locos! ¡En fin de año nos va a llamar parguelitas a nosotros! ¡Que somos los menos parguelitas de la historia! ¡Bueno, bueno, cada uno te... ¡Ostras, Willy! ¡Que somos los menos parguelitas de la historia! ¡Por supuesto! ¡Que demostramos en cada episodio nuestro valor! ¡Si, si! Te he visto ahí como... Como parguelea un poco, ¿no? Pero bueno, que eso no... No se ha visto en el vídeo No, eso era... Eso... Vale... ¡Vegeta! ¡Willy! Creo que la gente lo pide... Nadie nos amenaza y menos... Nadie se mete con nuestros rituales ¡Vale! ¡Pues enchúfale! ¡A la de tres! ¡Y yo me subo encima! ¡Ostras! ¡¿Has visto?! ¡Han muerto ya salido los fuegos artificiales! ¡Pues ya está! ¡Vale! ¡Lo siguiente que decía! ¡Jejeje! ¡Tengo su lana, Willy! ¡Tengo su lana! ¡¿En serio?! ¡Si, si, si! ¡Vamos a estar al lado de ella! ¡Ostras! ¡Lo siguiente que decíamos! ¡Era que tenemos que enfrentarnos! ¡A puños! ¡A un oso cada uno! ¡Bueno! ¡Como Leonardo DiCaprio! ¡Esa es mi especialidad! ¡Y ahí veo dos osos, Willy! ¡Cuatro! ¡Pues ya está! ¡Me lo mejor de uno en uno, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí tengo un oso! ¡Y además! ¡Me voy a enfrentar a él! ¡En plan! ¡Normal! ¿Sabes? ¡Es decir! ¡Sin armadura ni nada! ¡En vestido! ¡Sí, sí! ¡Allá voy, eh! ¡Déjame! ¡Déjame primero! ¡Primero! Bueno, la mujer es primero. ¡Entra tú primero! ¡Muchas gracias! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¿Te tienes? ¡Que si lo tengo! ¡Mira, mira, mira! ¡Con la majeta nadie se mete! ¡Vale! ¡Me toca a mí! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Puño izquierdo! ¡Puño derecho! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Puño izquierdo derecho! ¡Pum, pum, pum! ¡Los dos a la vez! ¡Pum, pa, 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 pa! ¡Ya, Willy! ¡Perfecto, compañero! ¡Pues escucha! ¡Creo que en este momento de la noche! ¿Sí? ¡Se viene la sorpresa, no? ¡Bueno, de hecho! ¡A ver, bueno, sí! ¡Qué sorpresa! ¡No, no! ¡Sorprendeme tú a mí! ¡No, no, no! ¡Decía que de hecho! ¡Alguien prometió una cosa antes de que acabase la...! ¡Uy! ¡Qué hipo! ¿Qué? ¡Sí! ¡Alguien prometió! Bueno, a ver, prometió. Promete, dice, ¡Voy a intentar! ¿No? Bueno, dijo, prometo, prometo... ¡No! Y en tu culo... ¡No! ¡Pero prometo, prometo, no! ¡Sino que era lo siguiente! ¡Voy a intentar, antes de que acabe el año, volar! ¿Volar? ¡Volar! Y para este episodio he estado preparando casi todo. He tenido que cambiar el avión, porque el que teníamos no funcionaba, por más que le metíamos las piezas. Y tengo otro... ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! Este es mucho más rústico, ¿no? ¡Claro! Y, ¿sabes qué? Mira, mira, mira lo que pone aquí, Willy. Ven de este lado. ¡MFS! ¡Sí! ¡Mejores... ¡Friends! ¡Siempre! 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 ¡Ostras! ¡Sí, sí! ¡Como lo ves! ¡Y escucha! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete al otro lado! ¡A tu asiento! Es que yo no veo los asientos. No, no, dale al clic derecho al asiento verde. Se supone que le puedes subir. Sí, es que hay un problema y es que yo no veo los asientos, Vegetta. Vale, pues imagínatelos. Vale, sube... A ver, dale, dale a los asientos si quieres. ¿Clic derecho, Willy? No, es que yo no veo los asientos. Ah, que tú no los ves. No. ¿Ni los ves puestos tampoco? No, no. Vale, espérate, espérate. Se soluciona. Ahora... No. No. ¿No los ves? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto. Súbete. Ahí estamos. Pero esto ya lo hicimos otra vez. Ya, pero lo que no hicimos fue esto. ¡Ojo, que se ha arrancado! ¿Qué te parece? Ostras. Y hasta aquí todo. Dirás, ¿por qué? A ver, te comento. No, no hay hielice. Bueno, pero esto es un avance. Es decir, has arrancado el avión. A ver, pero esto crees que puede despegar. Sí, sí. Yo creo que, a ver, con mucha fe, con trabajo, con cariño, esto yo lo saco. Vale, vale, vale. Ponte una fecha corta. Una fecha corta. Y ahora qué más digo. No, no. Ponte una fecha corta en plan, ¿cuánto tiempo, en cuántos episodios crees que podremos estar? Pues mira, así como yo soy mecánico y he sido piloto, qué sé yo, estimo siete días. ¡Siete días! ¡Ostras! Hombre, hombre, si Dios hizo el mundo en seis, si descansó el séptimo, pues yo igual. Ostras, pues oye, pues muy bien. Yo pensé que íbamos a decir diez, veinte episodios, pero en siete episodios volaremos. Bueno, que pueden ser siete, pueden ser cinco. Puede ser uno, puede ser que mañana incluso. Ostras. Pero puede ser que también no, eh. Vale, antes de siete episodios volaremos. ¿Cómo suena el motor, eh, niño? Sí, sí, sí. He metido uno bueno ahí, que de caña. ¡Bum, bum! Madre mía, ya habrá la gasolina. ¿Cómo no nos va a costar esto? Ostras. Oye, pues muy bien, eh. La verdad es que mira, me esperaba que me saco... ¿Vegeta? No, no, no. Si ha sido el oso este. Ostras. Ostras. Seguimos avanzando, ¿no? ¡Que navideño! ¡Jo! ¡Jo! ¡Vegeta, que se va a llevar la casa entera, si no lo paramos! Pero que... Pero que si no es... Ostras, es verdad, chaval. Vale. Pues tenemos que ir un momento a por él, Willy, mira a mí. Espérate, que me pongo el traje de bodas. ¿Pero qué traje? ¿Qué somos, parguelitas? Willy, que me mata, que me mata, que me queda un toque. Jejeje. ¿Qué nos ha llamado a la oveja, parguelitas? Exacto, parguelitas, nosotros. Disparo yo desde aquí, fíjate tú. Ostras. Yo igual también, eh. Oye, oye. Ahora sí a distancia. Que sepa que no somos parguelitas. Que somos precavidos. ¿Pero cómo me está poniendo? Sí, sí. Te estoy viendo ahí duro, ¿no? Bueno, ¿atacamos o qué? Yo no paro de atacarle, mira. Se está quemando gracias a mí. No lees, que no entran los daños. Bueno, pues Willy, ya está suficientemente. Espérate, espérate, que se está formándose, se está formándose. No sé. Vale, cuando esté formado es cuando le deformamos. Ahora, ahora, ahora. No, ostras. Pero, como siga creciendo, macho. Ostras, no será el bicho más fuerte al que nos hemos enfrentado. ¿Más fuerte que la tortuga? No, no, la tortuga fue más tocha. Ahora, ahora está formando entero. Ahora, 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 venga, que pilles. Vamos, vamos, Vegetta, que pille, que sabe. Ostras. Que sepa lo que es bueno, niño. Hemos matado unos a puños. No vas a matar a este. Pues ya está, toma el por saco. Y yo con vestido, eh. Yo también, vestido. No voy a estar aquí desnudo. No, no, digo que con el vestido de novia. Vale, Willy, y ahora. ¿De novia? ¿No era de la Majeta? De la Majeta. Y ahora, ¿sabes que nos toca, no? Comernos las galletas. Aplaudo de pasión. ¿Y quién va a tocar las campanas? Yo, yo, yo. Yo, yo puedo hacer todo, Willy. Ostras. Yo es que soy... Multitarea. Vale. ¿Y qué hago? ¿Me las tomo arriba contigo? ¿O qué? No, pues te las vas a tomar aquí abajo. Vale. Tú de aquí, yo de aquí. Ahí estamos. ¿Están listos para las campanadas? Porque, oh, las doce, justas. ¿Cómo? Espérate, espérate, espérate. Es lo típico que dices. ¿Ustedes cuantos son los cuartos, sabes? Vale, bueno, damos una charla antes. Porque esto es lo típico que se hace en la tele. Bueno, la tele hace un tiempo hasta que llega el momento de la verdad, ¿eh? En realidad. Nosotros no estamos haciendo tiempo también. Estamos en los cuartos. No da tiempo a hablar de algo. Cuenta. Un resumen del año así rapidito. Pues sí, Willy. Cuéntame. Pues muy bien. Nada, que estamos, estamos contentos, ¿no? Estamos en la temporada de Apocalipsis Minecraft en la que más, más, digamos que nos hemos divertido y más está durando y más contenido tenemos, ¿no? Sí, más está durando, ¿no? Porque de momento todavía no hemos superado los 100 episodios, pero que la serie todavía tiene pa' mucho. Porque fijaos que todavía no hemos ni siquiera volado y lo que nos queda por explorar todavía. Ni siquiera el pueblo orco hemos encontrado. Ostras, y nos quedan dimensiones, mil cosas que se pueden hacer. Y hablando de dimensiones, el día uno, en teoría... Mañana, mañana vamos a Bitwinelands. Mañana vamos a esa dimensión. Bueno. Bueno. Si no hay nada que lo supere, como volar. Es verdad. Pero no somos hombres de palabra, ¿eh? Perdón. No somos hombres de palabra, ¿eh? Que tampoco. Yo sí soy de palabra. Yo dije, hoy vengo de muchacha, de chica vestido. Y he venido con mi vestido, ¿no? Sí, sí, yo también. Cuidado, y no me miren la entrepierna porque se me ve todo. Pero sí que es cierto que también dije, oye, vamos a intentar volar. Lo hemos intentado e incluso ya tengo el avión preparado. Solo me falta la hélice. Sí, sí. Ahí he flipado. No me esperaba esto, la verdad. ¿Ya han volado las ovejas o no han volado las ovejas? Cuidado, cuarto. Han volado las ovejas y además no solamente han volado las ovejas, sino que encima, cada uno uno, digamos que nos hemos enfrentado a un oso. Cada uno uno. Y esperamos que este año sea mejor, aunque es difícil, ¿eh? Exacto. Y como siempre decimos, muchas gracias por acompañarnos otro año más. Porque la verdad que ya son mucho Willy con la tontería. Sí, llevamos muchos años aquí con la tontería y van pasando los años. Y seguimos haciendo especial y especial. Especial Navidad, Año Nuevo, un montón de cosas. Estamos que nos salimos y punto. Y dicho esto, parece que se escuchan las campanadas. Cojo mis galletas. Uy, una. ¿Qué dices? Que no he cogido las galletas. Una. Pues tiramos una galleta porque no la puedo comer. Dos. Dos. Ostras. Tres. No. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. 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 ¡Feliz año pueblo! ¡Madre mía! ¡Nos vamos a tirar! ¡Uy! ¡Les hemos tirado las uvas! ¡Les hemos tirado las uvas! ¡Ostras! ¡Qué felices son! Algunos que otros han dormido, ¿sabes? Porque no podía esperar el discurso navideño ¡Ostras, Willy! Oye, pues otro año más que hemos sobrevivido el uno al otro que no es poco ¡Pues no, no es poco! Pero sí, ¡Ostras! Nunca pensé, de verdad, que fuésemos a llegar a una temporada de Apocalipsis Minecraft digamos que pasándonoslo tan bien y con tantas cosas por delante, ¿eh? Y con todo lo que hemos hecho, de verdad, que nunca hemos avanzado tantísimo en ninguna temporada en plan de que, fíjate todo lo que hemos hecho, ¿sabes? Y teníamos una casa y poco más, pero es que tenemos que si... un árbol Castillo, carteles, árboles, museo de suscriptor, que por cierto, que mejor modo de dejarlo que por aquí, ¿no? Para que la gente vea lo que nos habéis ido enviando Y por cierto, más que nos podéis seguir enviando con el hashtag Dibujos APM5 Lo pone aquí en la entrada Dibujos APM5 Efectivamente, ponéis en Twitter este hashtag Ahí estamos Y nosotros entraremos, que digamos que hace bastante tiempo que no renovamos cuadros Y... pondremos nuevos cuadritos Así que... ¡Ostras! Pues nada, nada más que decir La verdad, ha sido un buen año No... se me ha pasado muy rápido, también te lo digo, ¿eh? APM... a mí no mucho, 5 ¡Ahí estamos! No, porque... yo estoy todo el día haciendo cosas Entonces, no me doy cuenta de que... No, yo al revés, yo estoy todo el día haciendo cosas Y de repente me dicen, oye, que... te vienes a la piscina Y de repente me dicen, te vienes a esquiar Y digo, ¡Ostras! ¿Sabes? ¿Dónde está mi año? No tengo amigos que me digan nada de eso Me dicen, bueno... ¿Todo bien, Vegetta? Pues sí Es que claro... No pasa nada, tristeza la llevo dentro ¡Hasta luego! Entonces, yo soy como la... 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 ¿Tú nunca tenías el típico familiar Que cuando suenan las uvas, ¿sabes? Como que se ponía siempre triste Ah, pues yo sí, en mi familia siempre había uno Y eso, ¿y por qué? Pues porque siempre sacaba alguna tontería, ¿sabes? Para que los otros les dijese... ¡Venga, que no! Paco, que no! ¡Venga, no! Ya está, ya está Es que mi familia somos todos muy risueños Sí, bueno, y el mío también, lo que pasa es que le gusta mucho Un poquito el dramatismo ¿Sabes? Por ahí... Cada familia tiene su cosa, Willy Sí, sí, bueno, pues nada, algún día los conoceré, ¿no? ¿Algún día? Bueno, si a mis padres ya los conoces Sí, es verdad Así que bueno, chicos, esperamos que os haya encantado El episodio de hoy Esperamos que os haya encantado el episodio de hoy Ha sido, digamos que... Bueno, el final de... Un comienzo ¡Qué bien! Así que nada, chicos, espero que os haya encantado el episodio de hoy ¡Qué bien! ¡Qué bien! Es que... Y nos vemos mañana con más Se vienen novedades de año nuevo Nueva dimensión a la que vamos a explorar a fondo Y nada, si dejáis un buen me gusta Pues el año que viene empezaréis con buen pie Y nosotros también Pues si no, pues no Si no, pues empezaremos tristes Así que nada, chicos, un saludo a todos Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!